Hola, ¿alguna vez te has preguntado para qué sirve la lógica y cómo se relaciona con tu vida? Bueno, a continuación te daremos algunos aspectos sobre la lógica y su uso en la vida cotidiana. Bueno, comenzamos con la definición de lo que es implicación y nos dice que es una estructura en donde una proposición es consecuencia lógica de otra. La forma de representarla es como una letra seguida de una flecha y otra letra y se lee P implica lógicamente a Q o Q es una implicación lógica de P. Continuamos con las tablas de verdad. Y siguiendo con la implicación, dice que se puede deducir que toda implicación en la que el consecuente es verdadero y el antecedente es falso, la implicación es verdadera. El único caso en el que la implicación es falsa es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. En la parte derecha podemos contrastar la información que se dice. En esta ocasión las implicaciones que son verdaderas como consecuencia dan una implicación verdadera. Bueno, seguimos con un ejemplo de implicación. Nos dice que AX es un elemento del conjunto vacío, B es un elemento del conjunto X. Para este caso, nos dice que A implica lógicamente a B, es verdadero para todo elemento X. Sabemos que el conjunto vacío no tiene elementos, por lo que A es falsa y X puede o no ser un elemento del conjunto X. Es decir, B puede o no ser una proposición verdadera. Tomando los renglones 3 y 4 de la tabla de verdad, concluimos que la implicación es verdadera. Bueno, siguiendo con otro ejemplo sobre la implicación, ya de una forma de oración, tenemos que si Juan es profesor, entonces María es mujer. Esta condicional es verdadera, ya que el consecuente María es mujer es verdadera, independientemente del valor del antecedente. Hay que tener en cuenta que esta conectiva no es estable una relación de causa entre el antecedente y el consecuente. Bueno, aquí en esta tabla tenemos diferentes enunciados y la implicación que tienen en un lenguaje natural. Centrándonos en los primeros dos, el primer enunciado nos dice que la tierra es redonda, el segundo enunciado que Cristóbal Colón descubrió América, y la implicación en un lenguaje natural dice que si la tierra es redonda, entonces Cristóbal Colón descubrió América. Podemos ver que en todos los casos da una cuestión verdadera, por lo que el valor de verdad de la implicación es verdadero. Y como un siguiente ejemplo, tenemos que Miguel de Cervantes fue un escritor, y el enunciado segundo dice que Cristóbal Colón descubrió América. Si Miguel de Cervantes fue un escritor, entonces Cristóbal Colón descubrió África. Nos dice que el valor de verdad del primer enunciado es verdadero, y el valor consecuente es falso, por lo que el valor de la verdad de la implicación es falso. Habla de la verdad, consecuencia lógica. Una fórmula llamada conclusión es una consecuencia lógica de otra u otras, llamada premisa. Si toda interpretación o asignación de valores de verdad que hace verdadera la premisa, hace también verdadera la conclusión. Por ejemplo, 1 y 1 es igual a 1, 1 y 0 es igual a 0, 0 y 1 es igual a 1, 0 y 0 es igual a 0. Ejemplo de consecuencia lógica. ¿Es beta consecuencia lógica de alfa? Efectivamente, no hay ningún caso en que ocurra que alfa sea verdadera y que beta sea falsa. Es decir, no hay ningún caso en el que el condicional que hemos construido sea falso. Ejemplo de consecuencia lógica. Juan es hombre. Luego, Juan no es inmortal. Este argumento es intuitivamente correcto. Si la única premisa que tenemos es verdadera, se sigue necesariamente la verdad de la conclusión. No hay problema en afirmar con verdad esta relación. La conclusión se sigue necesariamente de la premisa. Como conclusión, nosotros en la vida diaria la utilizamos cuando se nos presenta una situación en la cual tenemos que razonar. Primero que nada, para poder responder lógicamente a la cuestión planteada en cualquier situación, siempre y cuando sepamos que la respuesta es verdadera. Con el tema de la implicación y consecuencia lógica, podemos comenzar a estructurar correctamente nuestro razonamiento. Esto sería todo. Gracias por su atención.